Y el parándoleo que te gusta a ti, J. Martínez, presentando, ya tú sabes, señora, sí, señores, este es el show de Jonathan Goitia. ¿Qué es lo que está, pa? Yo, 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 aquí estamos ya listos para llevar un show sin igual, como siempre, que haga sajo tenerlos como fieles oyentes del show, qué nítido. Y hoy tenemos acá Full House, como de costumbre, tenemos acá Super Georgie, que hemos anunciado mucho la presencia de este gran DJ, bienvenido al foro. Gracias, gracias Jonathan por la invitación y a todos los radioescuchos, saludos. Qué pompia era, en verdad, en verdad. Y tenemos a la Pomaly's in the house, Frances Pomaly's in the house, nos visita hoy, hará su debut, como locutora comercial, qué bueno tenerte en el show, bienvenida Frances. Gracias, Jonathan, bienvenido, no, gracias a ti por invitarnos. Bienvenida tú al show y qué bueno que has hecho un alto en tu agenda tan convulsa, porque siempre estás en camino a San Juan y hoy te has detenido, acá has venido también a la isla, porque el sur también existe. Y estamos en el sur, en Guayanilla, en este pueblo pintoresco. Exactamente, aquí estamos. En esta lluvia, vienes mojada, mojada de tanta lluvia. Caramba, que ha gastado tenerte acá en el foro. Gracias, Jonathan. Y Super Georgie trae lo último, unos trabajos bien chilling que ha traído para compartir con el público. Qué bueno tenerte acá, Super Georgie, cuéntame cuánto tiempo llevas ya como DJ. Pues mira, ahora mismo llevo alrededor de 15 años. Comencé en los pares de Marquesina en los 90. Desde octavo grado estuve tratando de lograr el sueño de ser DJ. Y por ahí seguí poquito a poco en los pares del colegio y tratando de meterme en toda actividad que podía. Y gracias a Dios, hasta el sueldo de hoy, pues estamos haciendo, tratando de hacer buena música. Y al público le está gustando, que eso es lo importante. Estás bien rankeado y has tenido la oportunidad de compartir con grandes estrellas de la escena rockera, tanto local como internacional. Y has tenido ya en tu currículum de experiencia un montón de ellas. Y todas las que te faltan, porque ya me estaba mostrando tu agenda, que está bien llena, bien copada, tiene muchas actividades en verdad. Así mismo, si Dios quiere, vamos a estar... Ya mismo van a oír un poquito más de Super Georgie en la calle. Esta semana pasada estuve compartiendo tarima con Circo, con la banda Circo. Ya anunciamos acá que ibas a estar en este show y anunciamos que ibas a estar esa noche bien activado y ibas a tener varios guisos, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Cómo fue así? Gracias a Dios, sí, sí. ¿Estuviste en un lugar y después en otro? Ahí estamos, ahí estamos. Estamos tratando de cubrir Ponce completo. O sea, tengo actividades, por decirte algo, de diez y media a doce en un local. Y de doce y media a tres de la mañana estamos en otro. Y moviéndonos mucho, tratando de que la gente escuche mi música y tratando de darnos a conocer un poquito. Y complaciendo a todos, claro que sí, porque básicamente como DJ, ¿cómo te clasificas? ¿Cómo te autodescribes? Pues mira, ahora mismo estoy tratando de tirar mi música que sea Hip Hop y Dancer. El Hip Hop es este rap americano, ¿verdad? Entonces el Dancer es un tipo de rey un poquito más rápido que es de origen jamaiquino. Y estoy tratando de tirarme por esa línea, ya que hay tanto DJ ahora mismo de reggaetón, ¿verdad? Y el, ¿cómo te digo? Está bien saturado, está bien saturado ese campo y estoy tratando de moverme un poco a Hip Hop y Dancer. Y gracias a Dios me está dando el resultado. Claro que sí, en esas esferas que Hip Hop tiene muchos adeptos, en verdad, a la clara. Sí, 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 y de hecho estoy Hip Hop Español. Hoy estamos el 12, perdóname, el 12 de septiembre. ¿Para qué goces? El 12, ¿no le vas a estar el 12? El 12 voy a estar en Cabo Rojo, en el release de Hip Hop Boricua Vol. 3. Wow, lo logro para ti estar en este lugar. Sí, sí, de verdad que sí. Mil gracias a los muchachos de Hip Hop Boricua. Es un foro de internet que es uno de los mejores y que te da una exposición increíble. Brutal. Y voy a estar junto a AI731. Ah, que ha estado en este foro muchas veces, así que le mandamos saludos a AI731. Y ya vamos a compartir también la música que nos trae hoy, esta música eclipsante que nos trae hoy Super Georgie. Pero antes les cuento que este show le llega como una fina cortical. Bueno, y hoy tenemos acá a Super Georgie's in the house contándonos más de sus experiencias y de todas sus peripecias en el campo del DJtismo. El DJtismo, ¿verdad? Eso es así, que verdaderamente has logrado mucho en este poco tiempo que llevas, porque se puede decir que es poco tiempo. En verdad, en verdad, el tiempo así como tal. El tiempo así como tal ha sido un año para acá. Un año para acá. Porque siempre desde pequeño te gustaba, pero ya profesionalmente... Claro, claro, profesionalmente llevamos un año, pero como te digo, mucho esfuerzo. O sea, estos 15 años ha sido tocando puertas, gente que no te hace mucho caso porque eres novatos, pero seguimos, seguimos tocando puertas y gracias a Dios ya llevamos un año sonando y como te dije, ya mismo, o sea, van a seguir escuchando varias cositas de Super Georgie en la calle. Seguimos en esta pompeadera total y muchas gracias por el privilegio de esa... Y hoy estamos acá saboreando la tarde de hoy llena de mucha lluvia, una tarde gris. Así mismo es. Así mismo es, con Super Georgie's in the house. Y nos vamos ahora a preguntarle a Super Georgie, si fueras una crayola, ¿qué color serías? Azul. Ah, y define claramente tus ideologías políticas, ¿verdad? No, 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 es que el azul es mi color favorito, es mi color favorito. ¿Y qué defiendes en la vida? ¿Qué defiendes en la vida? La lealtad. Yo entiendo que la lealtad es bien importante. La gente dice que la fidelidad es lo importante, yo pienso que la lealtad es más importante que la fidelidad. ¿Y qué haces cuando no tienes nada que hacer? Pues mira, escucho música, trato de escuchar nuevos ritmos, música nueva, me gusta mucho la playa, voy con mis amistades a la playa, y este tipo de cosas así. Y cuéntame, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como una buena persona, con buenos sentimientos, humilde, ¿qué te puedo decir? O sea, y si puedes recordar algo de mi música, me encantaría, de verdad que sí. Sería más chilin todavía, ¿verdad? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Has sido inserido alguna vez? Sí, sí, alguna vez. ¿Sí? Sí. Guau, y lo admite sin ningún tipo de reparo ni empacho, ¿verdad? Sí, sí, eres sincero, ¿verdad? Sí, yo soy sincero, o sea, es que, como te digo, la fidelidad es bien difícil, pero la lealtad es más importante. Claro, pues puede ser sincero hasta con el pensamiento, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, vamos ya, sin más dilación, a escuchar algo que traes acá, especialmente para este show, vamos a escuchar parte de tu arte. Seguro, seguro, vamos allá. Escuchemos ya a Super Giorgio, ahí estamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Para que varíe un poquito de estilo de música, eso es importante también. Que te varíes, ¿verdad? Varíes con... Exacto, exacto. Que eso es lo que tú juegas mucho con eso, con la variedad. Claro, claro. Es bien importante porque el público no quiere oír más de lo mismo, ¿no? Y estoy tratando de hacer eso mismo, o sea, de no seguir lo que todo el mundo está acostumbrado. Claro. Y tú te consideras el mejor DJ de Ponce, cuéntanos. Interesante pregunta. Mira, en realidad, en mi casa me enseñaron que fuera lo que fuera, tratara de ser el mejor, ¿verdad? Pero en estos momentos, yo te soy bien sincero, no estoy pendiente a ser el mejor DJ de Ponce. Me está llamando más la atención que la gente baile, que la gente goce en los paris, que la gente me diga, mira, Jordi, me gusta tu música, mira, Jordi, me gusta cómo estuvo este pari, esta actividad. En realidad, eso es lo que a mí me llena, y eso es lo que me estoy llevando para casa. Y mira, en Ponce hay mucho talento de DJ, y yo sé que los colegas están haciendo lo mejor por dar buena música, lo mejor por llevarle lo mejor al público, ¿verdad? Y si alguien debe decir si soy el mejor o no, yo se lo dejo al público. Si el público lo quiere decir, pues mira, bienvenido. Bienvenido y... Bienvenido y...